¡Súper Chontico Millonario! Ahora en la noche ¡Súper Chontico Millonario! Ahora en la noche Hola, muy buenas noches Bienvenidos al Súper Chontico Millonario Noche Otra oportunidad para que apueste y gane Supervisan los delegados que certifican la transparencia de nuestro sorteo Iniciamos a jugar el Súper Chontico Millonario Mucha suerte para todos, comenzamos La primera balota es la número 5 5 Segunda balota es la número 3 Tercera balota corresponde al número 2 Cuarta balota para conocer el número ganador de nuestro sorteo Es el número 55325 Es el número ganador para la noche de hoy jueves 10 de marzo del año 2022 Felicitaciones a todos los ganadores Que tengan todos un feliz descanso ¡Gracias! ¡Gracias!